Dime por qué la gente no sonríe, por qué las armas en las manos, por qué los hombres malheridos, dime, dime. Dime por qué los niños maltratados, por qué los viejos olvidados, por qué los sueños prohibidos, dime. Dímelo Dios, quiero saber, dime por qué te niegas a escuchar, aún queda alguien que tal vez rezarás. Dímelo Dios, quiero saber, dónde se encuentra toda la verdad, aún queda alguien que tal vez lo sabrá. Dime por qué los cielos ya no lloran, por qué los ríos ya no cantan, por qué nos has dejado solos, dime. Dime por qué las manos inactivas, por qué el mendigo de la calle, por qué las bombas irradiativas, dime. Dímelo Dios, quiero saber, dime por qué te niegas a escuchar, aún queda alguien que tal vez rezarás. Dímelo Dios, quiero saber, dónde se encuentra toda la verdad, aún queda alguien que tal vez lo sabrá. Dímelo Dios, quiero saber, aún queda alguien que tal vez lo sabrá. Dímelo Dios, quiero saber, aún queda alguien que tal vez lo sabrá. Dímelo Dios, quiero saber, aún queda alguien que tal vez lo sabrá. Dime por qué la gente no sonríe, por qué las almas en las manos, por qué los hombres malheridos, dime. Dime, ¿por qué los niños maltratados? ¿Por qué los tiempos olvidados? ¿Por qué los sueños prohibidos? Dime, ¿por qué los cielos ya no lloran? ¿Por qué los ríos ya no cantan? ¿Por qué los han dejado solos? Dime, ¿por qué los cielos ya no lloran? ¿Y te daría tiernamente amor si no le diera tanto a ella? Eres la dulce compañía que pinta su sonrisa cada día para mí, de rojo y miel. Eres la dulce tentación, la fuerza que me empuja cada día a ser infiel, a ser infiel. No, la quiero solo a ella, mi universo es ella nada más. Tú eres la aventura, la risa, la ternura y ella la que espera en soledad. No, no, tú eres mariposa que vuela entre la rosa y ella es el cimiento de mi hogar. Me perdería en tu silencio hoy. Si no pensara tanto en ella, me mantendría la mirada en ti, si no la viera siempre a ella. Y no le llames cobardía, hay cosas que en la vida solo son para dos. No es compatible la mentira con algo transparente, hermoso y frágil como es el amor. No, la quiero solo a ella, mi universo es ella nada más. Tú eres la aventura, la risa, la ternura y ella la que espera en soledad. No, no, tú eres mariposa que vuela entre la rosa y ella es el cimiento de mi hogar. Tú eres mariposa que vuela entre la rosa y ella es el cimiento de mi hogar. Tú eres mariposa que vuela entre la rosa y ella es el cimiento de mi hogar. Tú eres mariposa que vuela entre la rosa y ella es el cimiento de mi hogar. Tú eres mariposa que vuela entre la rosa y ella es el cimiento de mi hogar. Te llamas para decirme que te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás harta de verle cada día, de compartir su cama, de domingos, de fútbol, de vida en casa. Y dices que el amor, igual que niega, pasa, y el tuyo se marchó por la ventana, y que encontró un lugar en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de Carmen, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle, buscando amor, y te has pintado la sonrisa de Carmen, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle, buscando amor. Me llamas para decirme que te engaña, que ya de vuestro amor no queda nada, que se buscó otro nido, que abandonó tu casa, que te faltan caricias por las mañanas. Y te dices que el amor, igual que niega, pasa, y el tuyo se marchó por la ventana, y que encontró un lugar en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de Carmen, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle, buscando amor. Y te has pintado la sonrisa de Carmen, y te has pintado la sonrisa de Carmen, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle, buscando amor. Y sales a la calle, buscando amor. Me miras, y el universo de tus ojos me lo cuenta todo. Me hablas, y me preguntas al oído si te quiero un poco. Me abrazas, y tus palabras son, ¿qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana, mañana, se dormirá el amor, y guardará sus rosas para cuando brille el sol. Y yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Y yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Despiertas, y tu sonrisa que amanece lo ilumina todo. Me besas, y las palomas de tus manos acarician todo. Preguntas, y tus preguntas son, ¿qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana, se dormirá el amor, y guardará sus rosas para cuando brille el sol. Y yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Y yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Y yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. ¿Qué voy a hacer? Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Y yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Y yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Y yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Dime, dime por qué los niños maltratados, por qué los viejos olvidados, por qué los sueños prohibidos. Dime. Dime. Dímelo Dios, quiero saber. Dime. Dime por qué te niegas a escuchar, aún queda alguien que tal vez rezará. Dime por qué los cielos ya no lloran, por qué los ríos ya no cantan, por qué los que nos has dejado solos. Dime. Dime por qué las manos inactivas, por qué el mendigo de la calle, por qué las bombas radiactivas. Dime. Dime. Dímelo Dios, quiero saber. Dime por qué te niegas a escuchar, aún queda alguien que tal vez rezará. Dime por qué te niegas a escuchar, dímelo Dios, quiero saber. Donde se encuentra toda la verdad, aún queda alguien que tal vez lo sabrá, pero yo no. Dime por qué la gente no sonríe, por qué las almas en las manos, por qué los hombres malheridos Dime, dime por qué los niños maltratados, por qué los tiempos olvidados Dime, dime por qué los cielos ya no lloran, por qué los ríos ya no cantan, por qué los han dejado solos Dime, dime por qué las malas en las manos Te inventaría un universo hoy, si ella no fuera ya mi estrella Y te daría tiernamente amor, si no le diera tanto a ella Eres la dulce compañía que pinta su sonrisa cada día para mí, de rojo y miel Eres la dulce tentación, la fuerza que me empuja cada día a ser infiel, a ser infiel No, la quiero solo a ella, mi universo es ella nada más Tú eres la aventura, la risa, la ternura, y ella la que espera en soledad, no, no Tú eres mariposa, que vuela entre la rosa, y ella es el cimiento de mi hogar Tú eres mariposa, que vuela entre la rosa, y ella es el cimiento de mi hogar Me perdería en tu silencio hoy, si no pensara tanto en ella Y mantendría la mirada en ti, si no la dieras siempre a ella Y no le llames cobardía, hay cosas que en la vida solo son para dos Tan solo dos No es compatible la mentira, con algo transparente, hermoso y frágil como es el amor No, la quiero solo a ella, mi universo es ella nada más Tú eres mariposa, que vuela entre la rosa, y ella es el cimiento de mi hogar Tú eres mariposa, que vuela entre la rosa, y ella es el cimiento de mi hogar Tú eres mariposa, que vuela entre la rosa, y ella es el cimiento de mi hogar Tú eres mariposa, que vuela entre la rosa, y ella es el cimiento de mi hogar Tú eres mariposa, que vuela entre la rosa, y ella es el cimiento de mi hogar Tú eres mariposa, que vuela entre la rosa, y ella es el cimiento de mi hogar Tú eres mariposa, que vuela entre la rosa, y ella es el cimiento de mi hogar Tú eres mariposa, que vuela entre la rosa, y ella es el cimiento de mi hogar Te llamas para decirme que te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás harta de verle cada día, de compartir su cama, de domingos, de fútbol, de vida en casa. Te dices que el amor, igual que llega, pasa, y el tuyo se marchó por la ventana, y que encontró un lugar, en otra cama, y te has pintado la sonrisa de carne, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy, y sales a la calle, buscando amor, y te has pintado la sonrisa de carne, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy, y sales a la calle, buscando amor. Me llamas para decirme que te engaña, que ya de vuestro amor no queda nada, que se buscó otro nido, que abandonó tu casa, que te faltan caricias por las mañanas. Te dices que el amor, igual que llega, pasa, y el tuyo se marchó por la ventana, y que encontró un lugar, en otra cama, y te has pintado la sonrisa de carne, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy, y sales a la calle, buscando amor, y te has pintado la sonrisa de carne, y te has pintado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy, y sales a la calle, buscando amor. Me miras y el universo de tus ojos me lo cuenta todo Me hablas y me preguntas al oído si te quiero un poco Me abrazas y tus palabras son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille el sol Y yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Y yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Despiertas y tu sonrisa que amanece lo ilumina todo Me besas y las palomas de tus manos acarician todo Preguntas y tus preguntas son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille el sol Y yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Y yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Si tú te vas Y yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Si tú te vas Y yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Y yo te diré temblando la voz Y yo te diré temblando la voz Y yo te diré temblando la voz Dime Dime ¿Por qué la gente no sonríe? ¿Por qué las armas en las manos? ¿Por qué los hombres malheridos? Dime Dime ¿Por qué los niños maltratados? ¿Por qué los sueños prohibidos? Dime Dímelo Dios, quiero saber Dime por qué te niegas a escuchar Aún queda alguien que tal vez rezará Dímelo Dios, quiero saber Donde se encuentra toda la verdad Aún queda alguien que tal vez lo sabrá Dime Dime ¿Por qué los cielos ya no lloran? ¿Por qué los ríos ya no cantan? ¿Por qué nos has dejado solos? Dime Dime ¿Por qué las manos inactivas? ¿Por qué el mendigo de la calle? ¿Por qué las bombas irradiativas? Dime Dímelo Dios, quiero saber Dime por qué te niegas a escuchar Aún queda alguien que tal vez rezará Dímelo Dios, quiero saber Dime 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 ¿Por qué las manos en las manos? Dime ¿Por qué la gente no sonríe? ¿Por qué las almas en las manos? Dime ¿Por qué los hombres malheridos? Dime Dime ¿Por qué los niños maltratados? ¿Por qué los tiempos olvidados? ¿Por qué los sueños prohibidos? Dime Dime ¿Por qué los cielos ya no lloran? ¿Por qué los míos ya no cantan? ¿Por qué los han dejado solos? Dime Dime ¿Por qué las manos en las manos? ¿Por qué las manos en 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 las manos